¿Su visita a esta región? Venimos a saludar a los amigos y amigas que tenemos aquí en esta región de Chapala. Hemos visitado ya varias localidades y vamos a tener esta reunión aquí en Zaguayo. Sabemos que el día 7 de septiembre habrá elección interna en su partido, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, queremos rescatar al PRD para transformar a México. Necesitamos que el PRD vuelva a ser ese partido político con vocación de gobierno, ese partido político con convicción en que su proyecto de nación y su propuesta programática es la mejor para nuestro país. Sabemos que van a participar diferentes presiones, ¿se le puede llamar así diputado? ¿Qué nos puede comentar? Solamente hay dos posibilidades. Una que sea Cuauhtémoc Cárdenas, el dirigente nacional, y otra que sea Carlos Navarrete, el dirigente nacional. Todo se reduce a eso. Nosotros estamos apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzán. Estamos convencidos de que es el idóneo para conducir este partido político y convertirlo en una herramienta que transforme a la nación. ¿Algo más que me quiera comentar, diputado? Nada más agradecerle su interés como señor. Muchas gracias. Muchas gracias.